En las películas de catástrofes, cuando el meteorito se acerca a la tierra o los extraterrestres empiezan a atacar, siempre hay un lugar secreto donde el presidente, los funcionarios del gobierno y los científicos de alto nivel son llevados por su seguridad. Por lo general es algún tipo de montaña, cueva o búnker subterráneo hecho para resguardar a unas pocas personas durante el tiempo suficiente hasta que el peligro se detenga. La realidad es que estos sitios ultra seguros realmente existen. En este top te mostraré 10 impresionantes búnkers en los que querrás estar si se termina el mundo, ya sea un apocalipsis zombie o un terremoto masivo. Estos lugares son los más seguros del mundo y los ideales para mantenerte vivo hasta que pase el peligro. Mount Weather Este impenetrable sitio se describe como una instalación de mando civil en el corazón de Virginia. La instalación es un importante lugar de reubicación para el más alto nivel de funcionarios civiles y militares en caso de un desastre nacional. Según los diarios, luego de los ataques del 11 de septiembre, la mayoría de los líderes del Congreso fueron evacuados a Mount Weather en helicóptero por motivos de seguridad. Además, entre 1979 y 1981, la Galería Nacional de Arte desarrolló un programa para transportar valiosas pinturas de su colección y mantenerlas totalmente seguras. Al ser un lugar ultra protegido, no hay demasiada información en cuanto a las instalaciones ni a las herramientas de seguridad que utilizan. El sitio es una verdadera leyenda dentro de los Estados Unidos. Tal es así que muchos libros de ciencia ficción y series como los Expedientes Secretos X han hecho referencia a este complejo. Montaña Raven Rock A lo largo de la frontera entre Pensilvania y Maryland se encuentra el complejo Raven Rock, un sitio lleno de comodidades interesantes y útiles. Cuenta con varios embalses subterráneos, un sistema de ventilación de alta tecnología y un departamento de bomberos. El lugar es utilizado por varias instituciones gubernamentales como algunas agencias del departamento de defensa y los servicios informáticos. Raven Rock fue planeado en 1949 luego de que la Unión Soviética hiciera explotar una bomba. El gobierno de los Estados Unidos decidió construir esta base militar para resguardar a los altos funcionarios en caso de extrema gravedad, en la que actualmente se realizan trabajos de comando estratégico. Las instalaciones cuentan con dormitorios, gimnasios e incluso un Starbucks para que las personas aisladas se sientan totalmente cómodas. Metro secreto de Moscú Desconocida para la mayoría de las personas que viajan diariamente por el metro de Moscú, existe una gran y secreta instalación subterránea de trenes y búnkeres debajo de la ciudad, la mayoría de los cuales fueron construidos por Stalin durante la Guerra Fría. En 1950, el líder soviético anunció a sus allegados su plan, llamado D-6. La idea no era otra más que construir una especie de metro secreto paralelo al de uso normal de la ciudad, pero del que solo tuvieran conocimiento los altos cargos del país, que no solo sirviera como refugio antinuclear, sino que permitiera conectar los principales edificios de Moscú. El secretismo rodeó esta supuesta línea de metro secreta durante varias décadas hasta la caída de la URSS en 1991. Fue a partir de esa fecha cuando varios funcionarios soviéticos aseguraron la existencia del proyecto. Más allá de la palabra de los rusos, no existe otra prueba de que realmente exista. Montaña de hierro Esta instalación no es necesariamente un lugar para supervivientes de una catástrofe, pero podría ser fácilmente vista como una. Ocupando más de 3.000 metros cuadrados de espacio en una mina de piedra caliza de 400 hectáreas, la instalación de almacenamiento de Iron Mountain es masiva y se rumorea que es uno de los lugares más seguros del mundo. Hoy en día todo, desde los registros de la seguridad social hasta la colección privada de Bill Gates, se almacena aquí. El sitio se encuentra en Pensilvania y es una de las tantas instalaciones que tiene en todo el mundo la empresa. La diferencia con las otras es su alto grado de seguridad y su locación remota. El sitio cuenta con un departamento de bomberos, generadores de energía y un sistema de purificación de agua. Sin dudas, en caso del apocalipsis, sería uno de los lugares ideales para refugiarse. El Greenbrier Bunker El Greenbrier es un hotel de cuatro estrellas construido en 1858 en el estado de Virginia. Sin embargo, más allá de las comodidades del sitio, donde se han alojado la mayoría de los presidentes del país del norte, el lugar se destaca por tener un enorme búnker subterráneo. La construcción comenzó en 1958 con 10.400 metros cuadrados a 219 metros bajo tierra. Una vez terminada la instalación, se mantuvo en secreto y en funcionamiento, hasta que en 1992, el Washington Post publicó un artículo donde revelaba la existencia del búnker. Tiene 18 dormitorios diseñados para dar cabida a más de 1.100 personas, una cámara de descontaminación en caso de desastres nucleares y una clínica privada. Actualmente, el lugar está en desuso y los dueños del hotel ofrecen tours turísticos por las instalaciones. Burlington Bunker Alrededor de 30 metros bajo la superficie de la tierra, existe una ciudad de 14 hectáreas que data desde la Guerra Fría, conocida como el Búnker de Burlington. El gobierno británico construyó este sitio en 1950 en caso de un ataque nuclear, y fue diseñado para acomodar a 6.000 personas durante un máximo de tres meses. El lugar se encuentra aislado de las grandes ciudades y fue diseñado para ser totalmente autosuficiente. Tiene en su interior oficinas, enormes cocinas e incluso contaba con un sistema de llamado telefónico muy avanzado para su época. Esta ciudad de subterránea a prueba de bombas, de radiación y de gases venenosos es el lugar ideal para refugiarte en caso de que el apocalipsis sea inminente. El complejo de Shanghái No se sabe mucho sobre este lugar de supervivencia, pero lo que sí sabemos es impresionante. En 2006, un diario japonés anunció la finalización de un búnker de 92.000 metros cuadrados capaz de albergar hasta 200.000 personas. Esta es la mayor capacidad para un refugio que hemos escuchado jamás. Este sitio fue diseñado para soportar la explosión, la radiación nuclear y las emisiones de gases venenosos. El periódico dijo que el complejo cuenta con agua, electricidad y puertas de protección, que pueden asegurar la vida durante varias semanas. Si bien no especificaron si fue construido por alguna amenaza específica o para algún fin en particular, el sitio ya está listo para ser ocupado. No hay mucha más información al respecto, ya que las autoridades chinas quieren que sea totalmente secreto para los países extranjeros. Aeropuerto Internacional de Denver Aunque no ha habido evidencia probada de un búnker ubicado en el aeropuerto internacional de Denver, siempre hubo muchos rumores al respecto. Las especulaciones se basan en algunos hechos interesantes que podrían hacerte pensar dos veces en ir allí durante un desastre nacional. En primer lugar, el presupuesto superó con creces las proyecciones originales, costando tres veces más de lo que estaba estipulado. Además, se han retirado del lugar cantidades significativas de tierra, mucho más de lo que es tradicional para este tipo de obras. El aeropuerto cuenta con amplios sistemas de energía alternativa, poco característicos de los aeropuertos modernos, y el sistema de combustible puede bombear 3.700 litros por minuto, que es mucho más de lo que cualquier aeropuerto comercial podría necesitar. Pese al misterio que rodea el sitio, ninguna de las teorías sobre un búnker secreto se ha comprobado. Vivos X-Point Robots, armas nucleares o zombies, sea cual sea la forma en que se presente el apocalipsis, el búnker de supervivencia Vivos X-Point se asegurará de que los soportes. Las instalaciones se encuentran en Dakota del Sur y consisten en 575 búnkers de concreto, utilizados anteriormente por el depósito de municiones del ejército para almacenar bombas. Las unidades de 200 metros cuadrados están a la venta, y se pueden personalizar según sus especificaciones para que pueda manejar el armagedón con estilo. El sitio cuenta con teatro, escuelas e incluso con un spa y un gimnasio. Puede albergar a unas 5.000 personas y cuenta con militares entrenados que custodian las entradas. Si estás pensando en adquirir uno para enfrentarte al apocalipsis, deberás tener en tu billetera unos 110.000 dólares, precio de venta de cada uno de los búnkers. Montaña Cheyenne El famoso complejo Cheyenne ha sido objeto de mucha controversia. Se encuentra cerca de Colorado Springs, a 610 metros dentro del granito de la montaña, y tiene un tamaño de 2 hectáreas. La instalación tiene 15 edificios de 3 pisos y están protegidos del movimiento de terremotos o explosiones. El sitio es utilizado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para hacer operaciones militares y para refugiarse en caso de una emergencia nacional. Hay una gran cantidad de camas para la mayoría del personal, incluyendo suites de lujo para oficiales de alto rango. Las comodidades incluyen un centro médico, tienda y gimnasios dentro y fuera de la montaña. Sin duda, una de sus características fundamentales son las enormes puertas de 25 toneladas, que soportan todo tipo de explosiones, incluso de tipo nuclear. La montaña Cheyenne es el lugar definitivo para ir en caso de que el fin del mundo golpee nuestras puertas. Si el video te gustó, házmelo saber en la caja de comentarios. Gracias. Gracias.